Hoy, en nuestros recorridos virtuales a través de anillos concéntricos, te presentamos un fragmento de la obra de Lourdes Moreno, nacida en Uruapan, Michoacán, en el año de 1959. La artista estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Iteso, en Guadalajara, México, y en Barcelona, España, se especializó en fotografía. Lourdes Moreno fue parte del proyecto del Archivo y Acervo del Museo de la Cultura Burépecha, en Minnesota, Estados Unidos. Su trabajo se ha expuesto de manera colectiva e individual en diversas muestras a nivel internacional. Gracias por tu atención. Visita nuestras redes. No olvides darle like a nuestros videos y regálanos tus comentarios. Hasta la próxima.